Vámonos, señores, vamos inmediatamente a nuestra entrevista del día de hoy. Tenemos a Diógenes Rosario encargado de trabajo en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Saludos, buenos días. Muy buenos días, gracias, amado, y a todo el equipo. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Cómo no. Bueno, ¿cuál es el motivo de estar con nosotros? ¿Qué tú vienes a anunciar? ¿Qué se está presentando? ¿Qué se está dando? Sí, desde la Asociación Dominicana de Rehabilitación, en esta ocasión, como siempre, iniciando ya el año, pues comenzamos con los trabajos sociales prácticamente, que es nuestra esencia como institución. Y el motivo de nosotros estar aquí en este programa es para invitar a toda la población, específicamente al sector de Vista al Valle, donde vamos a tener un gran operativo, este sábado 24 de febrero, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Allá vamos a estar brindando los servicios de nuestra institución. Aparte de eso, vamos a tener otras especialidades para todo el pueblo. Muy bien. ¿Hay alguna institución, alguna entidad que estará trabajando con ustedes conjuntamente en esa actividad? Sí, muy interesante, porque nosotros hemos creado una sinergia con varias instituciones, específicamente con la Dirección Provincial de Salud. También tenemos la colaboración con la Gerencia de Salud Duarte, y en esta ocasión se nos suma el Colegio Dominicano de Periodistas, aquí sección San Francisco de Macorís, y Rehabilitación. Estas cuatro instituciones nos hemos unificado para brindar un servicio de manera gratuita a todo el sector de Vista al Valle, específicamente en la Escuela Gregorio Luperón. Ah, esa era la pregunta, que es donde, el lugar, y me puedes repetir la fecha y la hora, a partir. Sí, es este sábado, este sábado 24, a partir de las 8 de la mañana, en la Escuela Gregorio Luperón. Vamos a tener varias especialidades, dentro de ellas vamos a tener fisiatría, que es una de las especialidades que nosotros ofrecemos como institución. También vamos a tener ortopedia, vamos a tener ginecología, pediatría, medicina general, medicina familiar, examen de la vista, entre otros servicios. ¿Qué tipo de público ustedes esperan ahí? El público es a nivel general, tanto niños como adultos mayores, personas adultas, todo, el que se sienta alguna afección, el que quiera recibir estos servicios, de manera gratuita puede acudir a este gran operativo. Para brindar un poquito más de luz a las personas que nos están mirando y que tienen alguna situación médica, ¿qué tipo de, de manera específica, qué tipo de servicio médico van a recibir allá? Por ejemplo, una persona que tenga un dolor o una persona del área de fisiatría, ¿cómo le van a dar soporte? Sí, la persona va a solicitar el servicio. Nosotros tenemos un equipo que va a estar registrando a todo el que llega de manera ordenada y la persona puede manifestar a dónde quiere participar, a cuál, de dónde quiere recibir la asistencia. Incluso puede ir a varias especialidades ese mismo día. ¿Cuáles son? Como te decía, tenemos fisiatría, que tiene que ver con los dolores musculares, los dolores esqueléticos y todo ese tipo de cosas. Vamos a tener ortopedia, vamos a tener ginecólogos allá, pediatras. También se va a examinar la vista y para todo el que tenga alguna afección, gripal, dolor de cabeza, dolor estomacal, vamos a tener medicina general y medicina familiar. Mira, es importante y le sugiero que en fisiatría, aparte de darle servicio, como es ocasional un operativo, ¿le podrían ustedes dar a la persona ejercicio para que ellos aprendan a hacerlo por su propia cuenta mientras no está recibiendo la terapia? Sí, mira, un dato importante. O es que van a recibir la terapia o es que le van a indicar vaya a rehabilitación. Exactamente. Tú diste en esclavo. Cuando el paciente va a recibir el servicio, específicamente de fisiatría, como tú lo mencionas, pues el paciente se le da el seguimiento, no solamente ir a consultar, se le hace un récord provisional, nosotros no nos llevamos ese récord, inmediatamente se le hace su cita para darle el seguimiento en rehabilitación. Ah, bueno, en el área de fisiatría. En el área de fisiatría. Así que va a quedar conectado con una terapia progresivamente. Exacto. Ya de ahí, se le hace la cita, va a rehabilitación y el médico oficiatra, pues ya de manera formal les indica sus terapias. Bueno, pues, si las amado, aprovecha que esto no viene solo, esto viene con un dolor. Vistel Valle, ahí está el sector Vistel Valle, el sector Espínola, Olimpia, los Weber. Sí, pero con Vistel Valle, pero con Vistel Valle, sería lo más correcto, creo, Fulio. Ten y ten. Exacto. Manhattan, Salvador Ten. Exactamente. Vistel Valle completo. Porque ya sumarle con Espínola es un problema que le vamos a usar. No, no, ya es otra ciudad. Como está cerca, que se beneficien. Vamos a ver qué. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en este tipo de operativos? Yo sé que ustedes, este no es el primero. Él iba a referir algo de la zona para entonces luego con eso. La experiencia es enriquecedora. Nosotros como trabajadores sociales nos identificamos mucho porque nos llena de mucha satisfacción ver, valga la redundancia, la satisfacción de la gente cuando va al operativo. Pero, ¿qué es lo que más detectan? ¿Cuáles son las dolencias que más detectan cuando hacen esos operativos? Que pudiera servirnos para tener una idea de lo que le da. Él tiene problemas con la edad. Esos dolores, esos dolores. Esos dolores. Procesos gripales, muy común, específicamente con niños y adultos. Eso es lo que más se ve, los procesos gripales y los dolores musculares. ¿Habrá neumólogos? ¿Tú de la mano? ¿Habrá neumólogos? Sí, ahora te vamos para allá. Sobre la zona, es importante sobre la zona, aunque claro, entiendo que es abierto, pero hacer el llamado a las comunidades, a los barrios, sectores cercanos o que pertenecen a Vista del Valle. Sí, mire, estratégicamente nosotros antes del operativo, porque nosotros lo programamos con un mes de antelación, nosotros tenemos contacto con los líderes de la comunidad. O sea, nos reunimos, ellos se empoderan del operativo, incluso hacen su aporte y son los encargados de promocionar conjuntamente con nosotros en sus comunidades este operativo. Finalmente, un elemento importante que hay que destacar es que con la provincial y la gerencia vamos a tener, aparte de los servicios de las especialidades, vamos a tener vacunación de tétanos, vamos a tener vacunación de COVID, pruebas de COVID, desparasitación y tipificación de sangre. O sea, todos esos servicios van a estar incluidos. Excelente, la tipificación también. Bien, va a ser un operativo bastante interesante. Bueno, Dios, vamos a hacer algo, repite de nuevo la fecha, el lugar, el motivo, para que quede en la memoria de la gente, ¿no? Sí, invitamos a todo el sector de Vista del Valle, específicamente la Escuela Guerrero Luperón, para que se desita este sábado 24 de febrero, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en este gran operativo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, conjuntamente con la Provincial de Salud, la Gerencia de Salud y el Colegio Dominicano de Periodistas. Así que lo esperamos por allá. Muy bien, gracias a Dios, Ernesto Rosario. Tú eres el encargado de trabajo social y esas cosas en rehabilitación. Gracias.